Hola, bienvenidos a un nuevo mate Matez con Historia, espero que estén muy bien, bienvenidos a los nuevos suscriptores Gracias por los comentarios, que cada vez son más y cada vez son más las visualizaciones y por la difusión que nos ayudan a hacer de este emprendimiento Matez con Historia Hoy estamos de aniversario, tres años de Matez con Historia de modo ininterrumpido prácticamente, salvo los meses de enero que nos tomamos de vacaciones y nos vamos a tomar una semanita de vacaciones de invierno Les anticipo, vamos a volver dentro de dos semanas si Dios quiere Hoy, sepan disculpar, se me rompieron los lentes, así que estoy con los lentes de mi mujer que tienen menos aumento, entonces ténganme un poquito de paciencia, vamos a solucionar eso La cuestión de la masonería y el poder en la Argentina de 1820 es un tema al que hemos referido de modo tangencial en algunas oportunidades en un video sobre San Martín que vamos a tratar de dejar acá el link en uno que dedicamos a Facundo Quiroga ahí leímos parte, una biografía de Facundo Quiroga del autor rosarino Pedro de Paoli en el que hace unas referencias importantes, interesantes acerca de las distintas logias mazónicas y este fenómeno complejo, ¿no? de si todas las logias eran mazónicas había algunas que no había logias que estaban integradas por mazones pero también por no mazones en fin, un panorama complicado, complejo pero hoy nos vamos a detener en lo que dice Vicente Sierra en 1820, la anarquía del año 1820 el triunfo de las tropas federales en Cepeda sobre las tropas directoriales supone la ausencia a partir de entonces de una autoridad nacional no hay un gobierno nacional y cada provincia se gobierna a sí misma tratando de llegar a un congreso que finalmente vuelva a reencauzar el proceso con la constitución de una autoridad nacional y acá nos vamos a posicionar sobre todo en la provincia de Buenos Aires luego de ese año turbulento, 1820 es elegido Martín Rodríguez, gobernador pero esto es algo conocido que era un militar con no demasiadas luces, Martín Rodríguez y el verdadero poder lo va a tener su ministro de gobierno Bernardino Rivadavia que luego va a ser presidente de la república cinco o seis años después entonces vamos a detenernos a ver qué analiza o cómo analiza este fenómeno de la masonería y la política Vicente Sierra que para mí es palabra mayor en estos temas y vamos a culminar analizando ese tratado tratado de paz, amistad, comercio celebrado entre nuestro país e Inglaterra 1825 bien vamos a comenzar leyendo tengame paciencia porque tengo que acercarme a más el libro masonería y política Vicente Sierra la entrada de Rivadavia y García se refiere a Manuel José García hemos referido a él ministro de relaciones exteriores en el directorio de Alvear por ejemplo en 1815 un hombre porteño perteneciente un poco al staff permanente el elenco estable llamaríamos nosotros de los ministros la entrada de Rivadavia y García en el gobierno de Rodríguez debió de responder a la influencia organizada de un grupo determinado cuyo apoyo fue indudablemente una organización mazónica la Logia de los Caballeros de América con respecto a la Logia Lautaro oportunamente hemos destacado su finalidad americanista tanto como el fracaso de la filial de Buenos Aires cuando la mayoría de sus miembros tomaron rumbos opuestos a los que San Martín le había impreso al fundarla como razón misma de su existencia el 12 de septiembre de 1821 Bernardo O'Higgins escribía a San Martín transcribiéndole el texto de una carta recibida de Buenos Aires y acá cita Buenos Aires sigue invariable en su sistema de egoísmo y sin que vea sobre sí el nublado de las otras provincias ella no moverá un hombre ni prestará el menor auxilio para tomar posesión del Perú está hablando de la actitud de Buenos Aires de retasear apoyo a la campaña libertadora de San Martín que estaba en plena ejecución yo he podido distinguir después de la extinción de nuestra logia se refieren en términos crípticos digamos encriptados llamaríamos a decir es decir la Logia Lautaro que formaron otra bajo el título de provincial en que están el gobernador los secretarios los clérigos Agüero Sáenz Ocampo y acaso Anchoris de Seglares no sé de otro que Arroyo y el inútil Ferradas estos dan por supuesto dirección al país un objeto parece ser amortiguar el espíritu público contra los españoles porque además de haberles dado voto activo en las elecciones medida que ha escandalizado mucho han suspendido también las patentes de Corzo como si estuviéramos con ello en una paz octaviana fin de la cita de esta carta en la que O'Higgins le escribe a San Martín citando a otra persona vuelve Vicente Sierra esta carta de Miguel Zañartú adelantaba opiniones que como veremos tuvieron amplia confirmación cuando Manuel de Zarratea envió a la Junta de Representantes los sumarios sobre el proceso de alta traición denunció el descubrimiento de dicha logia provincial señalando a Juan Pedro Aguirre y Manuel Pinto como vinculados a ella el 13 de mayo de 1822 O'Higgins volvió a enviar a San Martín algunas otras cartas recibidas de Buenos Aires y entre ellas una del primero de abril en la que refiriéndose a Félix de Alzaga decía que había pertenecido a la Lautaro destruida esta logia Lautaro en el año 20 y agregaba bueno algunas consideraciones continúa con lo que dice Vicente Sierra que me parece más sustancial esta carta constituye un antecedente valioso para comprender que para suceder a Martín Rodríguez al terminar este su mandato fuera elegido el general Las Heras Gregorio Las Heras pero de todas maneras es notorio que en el corresponsal de O'Higgins dominó una confusión pues la logia de la que hizo miembros a Rodríguez Rivadavia y García no fue la provincial a que se refiere aunque las dos fueran provincialistas de Buenos Aires claramente la logia de la que fue venerable Félix de Alzaga se denominó libertad y justicia y a ella perteneció Las Heras La otra es la que se denominó Caballeros de América o sea la logia que denunció Zarratea en el citado proceso y desapareció momentáneamente para reaparecer con el gobierno de Rodríguez y ser la que Vicente Fidel López dice que se componía de los Rosacruces de la logia Lautaro y correspondía a un grado más de la iniciación fin de la cita de Vicente Fidel López continúa Vicente Sierra hasta qué punto estas logias actuaron separadamente o de acuerdo no es fácil establecer pero cabe señalar como antecedente que en 1823 Rivadavia confió a Félix de Alzaga y al general Las Heras actuar para comisiones de confianza que no requerían ser muy afectos a San Martín Rivadavia va a ser enemigo acérrimo de José de San Martín esto lo hemos dicho en aquellos videos que les mencioné al comienzo y que los logistas de 1821 fueron enemigos del libertador lo denunció este en carta de 31 de diciembre de dicho año dirigida a O'Higgins en la que decía San Martín O'Higgins el partido actual que gobierna en Buenos Aires no me perdonará jamás mi negativa a sacrificar la división que estaba en Mendoza a sus miras particulares no me perdonará jamás el haber sacrificado la división que estaba en Mendoza a mis órdenes a sus miras a sus propósitos particulares pero usted ni yo mi buen amigo no esperamos recompensa por nuestras fatigas y desvelos y si solo enemigos cuando no existamos nos harán justicia fin de la carta de San Martín a O'Higgins fueron estas organizaciones mazónicas consecuencia de exigencias mazónicas se pregunta Sierra es indudable la filiación mazónica de muchos de sus miembros pero en general parece que se trató de organizaciones creadas para dirigir la política en determinados sentidos hago una pausa me tomo un mate yo les recomiendo siempre Vicente Sierra y su historia argentina son unos tomos muy valorables muy largos como verán pero me parece de lo más serio en la época dice Vicente Sierra no existían grupos de acción semejantes a los partidos políticos actuales esto unido a la existencia de movimientos multitudinarios de opinión hacía fácil entre otras razones para combatir los pronunciamientos militares en virtud de los cuales las funciones castrenses y políticas parecieran afines la posibilidad de que grupos reducidos económica y socialmente poderosos grupos reducidos pero económica y socialmente poderosos o prestigiosos organizados para la promoción de los intereses de unos y las ideas de otros formaran entidades secretas destinadas a someter el poder del Estado por eso vamos a titular este mates la masonería toma las riendas del poder toma las riendas del poder en Buenos Aires en Buenos Aires tras las angustias pasadas esa unidad se produjo entre los propietarios urbanos los comerciantes unidos a la comunidad británica de mercaderes y el grupo de ilustrados los iluministas constituyendo una oligarquía esencialmente urbana que encontró en la organización mazónica el instrumento de dominio que necesitaba era una oligarquía provincialista no federalista su afín su afán perdón de crear una nación no fue nacionalismo su afán de crear una nación no fue nacionalismo sus declaraciones de independencia no fueron americanismo que profundo lo que nos dice Cierra se trataba de crear un país dirigido desde Buenos Aires que sirviera esencialmente al desarrollo de ella y por lo mismo a la promoción de los intereses y de las ideas del grupo rector del que surgió tras el rotundo fracaso del intento el partido unitario por algo denominado en la época logista logista y me voy a permitir perdón esto ahora lo vamos a explicar o no queda no importa estoy leyendo estoy leyendo de Ángel Carranza el general Lavalle Ángel Carranza fue director del Museo Histórico Nacional tiene un muy buen libro sobre el general Lavalle ¿por qué traigo esto a colación? porque acá cuando se va a producir el derrocamiento de Manuel Dorrego Manuel Dorrego gobernador de la provincia de Buenos Aires tras la renuncia de Bernardino Rivadavia a la presidencia el fin de la guerra con el Brasil en fin situación complicada por supuesto Manuel Dorrego se encuentra al frente del poder de la provincia de Buenos Aires pero se encuentra maniatado porque se da cuenta de que habiendo gobernado Rivadavia no gobierna ni el banco el llamado Banco Nacional y que estos poderes de las logias siguen tras bambalinas ¿no? y se va a producir el levantamiento encabezado por Juan Lavalle lo hemos analizado ¿no? la espada sin cabeza Juan Lavalle y en la víspera de ese primero de diciembre recibe varias cartas de gente que le avisa mire que se viene esto ¿no? Manuel Dorrego bueno no sigue los consejos que algunos les dan entre otros Juan Manuel de Rosas pero hay una carta de Rosas que la transcribe Ángel Carranza en este libro que no era Rosista por supuesto Ángel Carranza fíjense lo que le dice Rosas a Dorrego en vísperas al movimiento encabezado por Juan Lavalle el ejército nacional llega desmoralizado por esa logia que tiene desde mucho tiempo que desde hace mucho tiempo nos tiene vendidos logia que en distintas épocas ha avasallado a Buenos Aires y que ha tratado de extender de 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 estancar perdón en su pequeño círculo a la opinión y a los pueblos y que ha tratado de estancar en su pequeño círculo a la opinión de los pueblos logia ominosa y funesta contra la cual está alarmada toda la nación Juan Manuel de Rosas encarta avisándole a Manuel Dorrego lo inminente del golpe entonces fíjense qué interesante lo que estamos leyendo y acá continúo con Vicente Sierra establecer las relaciones entre un gobierno y una entidad secreta de tipo mazónico es casi imposible en cuanto no quedan rastros documentales en que apoyarse claro si la naturaleza propia el accionar de las loquias se basa en el secretismo la clandestinidad el secreto de sus miembros el castigo de de la de la delación digamos bueno pero en el caso los indicios los indicios son harto fehacientes para no advertir que en todo el proceso que cubren los pocos años de actuación de Rivadavia a partir de 1821 como del grupo que lo apoyó el grupo que lo apoyó es Salvador María del Carril Juan Cruz Varela segundo Julián de Agüero en fin el grupo Rivadavia ¿ok? predominó una dirección cuyo origen preciso no es posible establecer pero cuya existencia se intuye comienza por ser la mejor explicación de la entrada de Rivadavia García en el gobierno de Rodríguez ¿por qué van a ser ministros estos? en el gobierno de Martín Rodríguez gobierno nominal de parte de este ya que en el correr de su periodo apenas si vivió en la ciudad ocupado como estuvo en la lucha contra el indio de manera que durante largos meses Rivadavia más que ministro fue gobernador sustituto de la provincia la influencia de la logia y la acción de estos hombres se prolongan durante un periodo cuya historia no se ha escrito porque todos los afanes han tendido a elogiar sus actos de gobierno en virtud del enunciado de sus propósitos cabe reconocer que fue un periodo grávido de afanes progresistas y rico en iniciativas para realizarlos tanto como de fracasos en sus objetivos hubo entonces un firme propósito de dar causas y mecanismos al país empresa que contó con dos hombres fundamentalmente distintos Rivadavia y García cuyo fracaso no debe imputarse sino a que carecieron de la gravitación que sus empeños exigían para realizar los cambios estructurales requeridos por sus planes y acá ahonda en una distinción entre ambos fíjense que interesante porque a Rivadavia lo tenemos más ubicado a Manuel José García no pero me adelanto y les digo que Vicente Sierra dice el cerebro era García la historiografía ha acumulado todos los honores de tales talentos sobre Rivadavia sin embargo no caben dudas de que Manuel José García fue considerado en la época como el hombre más capaz de su generación tanto por su ilustración como por sus habilidades para los ministerios diplomáticos y políticos y por cierto superior en cualquier sentido a Rivadavia para establecerlo basta comparar escritos del uno y del otro por otra parte la intervención pública de Rivadavia en asuntos que pertenecían a la cartera a cargo de García y la nota pública de este en otros correspondientes al ministerio del primero abre un camino a la inferencia de que Rivadavia fue emisario de mensajes Rivadavia fue emisario de mensajes que no siempre le pertenecieron si en Rivadavia todo tendía a la figuración expresada con una prosopopeya ridícula en García todo era no manifestarse dejando a su colega que se luciera con desplantes fanfarrones que contribuyeron a crearle una impopularidad que no se detuvo en la tarea de desahirlo sin sobrenombres de escarnio hasta sus adictos señalaron esas características de Rivadavia y así Tomás de Iriarte dijo que por su desmesurada hinchazón su tono y sus maneras repulsivas su aire prepotente de chocante superioridad está describiendo a Rivadavia hizo que se nutriera la aversión a sus reformas para hacerlo el hombre más antipopular pero es el caso que muchas de sus reformas muchos actos fundamentales del periodo fueron iniciativas de García quien en nuestro concepto fue el hombre clave para el momento en que Rivadavia aceptó el riesgo de ser nombrado presidente de una república inexistente Rivadavia aceptó el riesgo de ser nombrado presidente de una república perdón para para inferirlo así basta tener en cuenta que cuando su colega abandonó el ministerio al terminar el periodo de tres años para el que había sido elegido Rodríguez el gobierno que lo sucedió hizo de García el principal ministro y fue quien en ese periodo no solo mantuvo y terminó lo que antes se había iniciado sino que lo completó con algunos de los actos más trascendentales de aquel gobierno sin que nada hiciera notar la ausencia de Rivadavia este en cambio pasó a Europa a realizar ideas afines al propósito de organizar un país-nación con una economía estructurada en la exportación de productos primarios para cuyos desarrollos se necesitaban capitales y técnicas que no se tenían para obtenerlos del único que podía proveerlos que era Gran Bretaña se estimó suficiente que la provincia de Buenos Aires diera una impresión exterior de desarrollo y progreso progresivo bienestar que impulsara a Inglaterra a reconocer su independencia y acá está llegando a la parte del tratado ¿no? del tratado entonces conclusión lo que nos dice Vicente Sierra es que esas logias actuaban en el puerto de Buenos Aires ahí tienen su origen ahí tienen su origen algo que no dice Vicente Sierra pero que podemos inferir y en esto es bastante claro Marcelo Gulo en sus obras las logias que actúan en América tienen su casa matriz son filiales de una casa matriz generalmente con sede en Londres porque esas logias llegaron acá siguiendo la ruta de los ejércitos y del comercio británico esto también está documentado aunque no lo hemos leído en esta parte de Vicente Sierra y por eso estas logias están en primer lugar en el puerto de Buenos Aires y no surgen en el interior profundo por esa afinidad que menciona ese grupo reducido pero socialmente poderoso vinculado al comercio de los mercaderes británicos lo dijo Sierra y por eso no hay logias amazónicas en Salta en Córdoba o en Corrientes al comienzo después claro va a haber desprendimientos de la de Buenos Aires y esto está presente hoy vamos a tratar de poner esta suerte de cosmopolitismo propio de la ciudad puerto a veces los políticos dejan escapar esto que está allí como latente le hacían una entrevista a un precandidato a jefe de la ciudad autónoma de Buenos Aires Martín Lustó y a raíz de una polémica que no viene al caso pero vamos a dejar ahí el audio la imagen que decía Lustó fíjense interesante es como que deja ahí se refiere a su partido político dice y menos el de la ciudad de Buenos Aires y por qué ahí rápidamente le repreguntan por qué justo el partido político menos el de Buenos Aires porque los porteños somos superiores prácticamente dice eso porque los porteños somos superiores es curioso justo venía hablando la polémica era de ser inclusivos de no ser discriminatorios parece que la discriminación en decir que la gente del puerto es superior a la provincia se tira pasa y no genera polémica lo dijo está dicho esta semana Martín Lustó es heredero de Bernardino Rivadavia quizá ni lo sepa o no sea consciente pero creo que es claramente la continuidad la continuidad entonces fíjense dice cómo acá Vicente Serra lo que nos dice es que si bien hubo logia siempre desde hacía años acá pasan a tener gravitación política y él lo desarrolla después esta negativa sistemática ¿no? de financiar la campaña libertadora del general José de San Martín que es de lo que se queja San Martín y finalmente lo que le permite lo priva del combustible necesario cuando llega a la reunión en Guayaquil con Bolívar dice hasta acá llego ¿no? hasta acá llego y también interesante lo de Sierra cuando dice que es provincialista y no americanista esta logia no le interesa una patria grande no le interesa una constitución de una república o una nación que conserve al menos el territorio de lo que había sido el antiguo virreinato del río de la plata no le interesa eso no le interesa eso porque está vinculada y recibe órdenes que no se generan en el interior del país se generan fuera del país ¿no? entonces es un brazo ejecutor del poder británico que necesita por supuesto mano de obra criolla mano de obra criolla que desempeñe hasta la y esto va a terminar con la firma del tratado de comercio paz y amistad con Inglaterra siendo primer ministro George Canning ¿no? primer ministro británico George Canning 1825 tratado por el cual Inglaterra reconoce formalmente la independencia argentina de las provincias unidas del río de la plata pero es curioso porque ese tratado está muy analizado muy bien analizado por ejemplo establece la libertad de comercio recíproca abunda mucho en las cuestiones de la navegación de los barcos barcos argentinos que podían ser admitidos sin mayor dificultad en puertos ingleses y a la inversa claro ¿dónde está la trampa? ¿dónde está el truco? es que esa reciprocidad es ficticia porque es como si hoy estableciéramos un tratado de libre comercio con China en el que se nos tratara de igual a igual la economía industrial argentina contra el coloso descomunal industrial chino con volúmenes siderales con costos de fletes súper bajos y esa igualdad es ridícula ¿por qué? porque no no es una igualdad real porque un tratado de libre comercio tratándonos iguales a la economía rudimentariamente industrial argentina frente al coloso industrial chino supone en pocos años la absorción total de nuestra economía por parte de China bien algo parecido ocurrió en ese tratado con Inglaterra en 1825 ¿cuántos barcos mercantes argentinos iban a ir a llevar mercaderías a Inglaterra? ninguno si no teníamos flota mercante pero el tratado les habilita a los puertos argentinos a los productos británicos algo curioso también ese tratado introduce cuestiones vinculadas a la libertad de culto que la Argentina por primera vez adopta permitiendo por supuesto la libertad de culto de los mercaderes británicos que son anglicanos son católicos y sin embargo no hay reciprocidad porque en el mismo tiempo en el cual Inglaterra le impone a la Argentina la tolerancia religiosa en la Argentina no practica la tolerancia religiosa en Inglaterra los católicos son perseguidos en Inglaterra desde hace tres siglos desde la reforma anglicana después de eso se va a aflojar pero en 1825 un católico en Inglaterra no puede ir a misa católica en cambio Inglaterra obtiene y de hecho se crea la comunidad anglicana se reconoce la legalidad de la comunidad anglicana esto ubiquémonos en la época dos siglos atrás pero eso va a caer muy mal en los hombres del interior que no veían con agrado sobre todo esta falta de reciprocidad acá tenemos que ser libres y tolerantes cuando allá nos siguen persiguiendo y por tanto lo importante es el símbolo de este tratado con los británicos celebrado en instancias de un hombre suyo que es Bernardino Rivadavia que va a ser presidente de la república de manera maniada por supuesto ya lo hemos analizado al hablar de Rivadavia es un compromiso que la Argentina asume en términos internacionales y es el primer documento que establece derechos para los súbditos británicos en la Argentina antes de que hubiera una constitución que reconociera derechos a los ciudadanos argentinos es un símbolo lo repito en Argentina hubo primero un reconocimiento por parte del Estado argentino a instancia de estos muchachos hubo primero reconocimiento de derechos de los súbditos británicos en Buenos Aires antes de que hubiera una constitución que reconociera derechos a los nativos del país empezamos con el pie izquierdo digamos así en fin bien era un tema que estaba pendiente y lo habían pedido mucho el tema de la masonería como verán uno no puede agotar estos temas me han pedido que uno se extienda me encantaría pero vamos a tratar de respetar el formato de mates con historia videos relativamente cortos no agotamos los temas volveremos sobre esto si fuera me gusta les dejo un saludo nos tomamos una semanita de vacaciones de invierno y volvemos la próxima si Dios quiere que estén bien un saludo Gracias por ver el video.